Un saludo a toda la audiencia. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo entre el presidente Macri y los gobernadores, en el día de ayer. ¿Qué pasa con esto? Sí, en realidad el acuerdo no es con el presidente Macri. ¿Ah, no? No, es con los ministros. Ah, ah. Sí, porque los ministros fueron los que llevaron la voz cantante. La conferencia de prensa que dieron después... Ah, sí, 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 sí. Era evidente que los que manejaban la cosa... Obvio, por encima está Macri que debe estar informado de todo. Claro, sí. Pero quedó clarísimo que los que manejaron intelectualmente la cosa eran Dujovne. Sí, Peña. Frigerio y Peña. Y Peña, claro. Frigerio es más que nada la cuestión política, de acuerdo a la conferencia. Tan es así que la gobernadora Bertone, que estaba al lado de Dujovne, prácticamente lo alabó y Dujovne le dio la mano en cámara. Sí, sí, se dieron la mano ahí. Claro. Increíble. La única que no acordó fue San Luis. Sí, la provincia de San Luis. Pero mandó al vicegobernador. Ah, ajá. Sí, mandó al vicegobernador. Supongo yo para tomar nota, ¿no? Claro. Sí, estaba leyendo ahora la letra, el textual. Son 22 carillas que tiene el acuerdo. Y hay muchas cosas para los municipios. Sí. Cosas que hasta ahora no se había dicho. Por lo menos no estaba en la superficie el tema. Sí, sí. Hasta hablan de la educación a nivel municipal. Ajá. Bueno, convengamos que en su discurso hace mucho, ¿no? Que Julio Martínez viene invitando a los municipios a sumarse, a dejarse ayudar, ¿no? Es el discurso que hace mucho Cacho viene manteniendo Julio Martínez, ¿no? Bueno, es probable que estemos acá. Acá habría en todo caso un análisis de distintos planos, ¿no? Por un lado la cuestión puntual de lo que acá se acuerda. Y por otro lado también, ya más subjetivo, podríamos estar en presencia de una rediscusión del pacto originario federal de los argentinos, ¿no? Podríamos estar actualizando un debate que lo tuvimos al comienzo de nuestra organización, que es básicamente cuál es la relación económica, financiera y política entre el Estado central y las provincias argentinas, ¿no? Sí, sí. Por un lado, como bien lo dice Julio acá, simbólicamente ha manejado el gobierno nacional muy bien las cosas, ¿no? Es decir, lo reserva Macri para que en un mensaje de cierre de muy pocos minutos diga lo que quiere decir poniéndole el moño a un acuerdo, ¿no? Pero yo creo que una de las... para titular dos o tres cositas, digamos, me parece por un lado, los gobernadores se llevan de mínima la plata que en líneas generales estaban buscando, ¿no? No el óptimo. Las provincias, desde mi punto de vista, retroceden en términos de autonomía. Esto que dice Julio de que se va a avanzar hacia las provincias y se avance hacia los municipios, si bien es cierto, se pone en el plano de las intenciones y de los compromisos de título político, se avanza, ya vamos a comentar en todo caso por qué. Hay un retroceso, digo, de las autonomías provinciales, hay una situación de los gobernadores que en términos económicos salvan la ropa, hay un gobierno nacional que aparece, desde mi punto de vista, ganando, sobre todo en lo que significa el concepto del gradualismo y el diálogo, ¿no? Es un gobierno que se muestra hábil en la faz política. Hábil, dialogando, generando consenso, retrocediendo en algunos puntos que muy probablemente, al decir de algunos, estaban puestos para ser retirados, pero en definitiva no deja de ser un mérito ese si lo ha sido. Y me parece a mí que es insoslayable que la gran ganadora en términos económicos y políticos ha sido la provincia de Buenos Aires, que se lleva 105.000 millones de pesos en dos años, en reconocimiento de lo que se le adeuda en el término del fondo del conurbano, y la lectura política que no se puede ignorar tampoco es que en este contexto María Eugenia Vidal tiene enormes posibilidades de ser, si no lo es ya, después de Macri, la dirigente nacional más importante de la alianza gobernante. Sí, claro que sí, es más, nosotros lo hemos planteado en algún momento, el futuro escenario para el 2019 de que sea un intercambio, que se esté planteando un intercambio de poder entre Macri y Vidal, que ella sea la próxima candidata de Cambiemos en el 2019 también. Así es. Porque sale muy fortalecida. Julio está viendo el texto, pero en líneas generales para ir avanzando, una de las cosas en las que se produce una especie de enroque o transferencia de fondos, ¿no? Las provincias que recibían fondos, mejor dicho, fondos del impuesto a las ganancias que iban al sistema de seguridad social, que iba a la ANSES, pasan ahora a ser administrados a distribuirse en el conjunto de las provincias argentinas. Y se mantiene el impuesto al cheque que va a ser... Que va todo a la ANSES. Que va todo a la ANSES, ¿no? Ha habido modificaciones parciales, por ejemplo en el tema de los jubilados, a que la liquidación de los haberes, que en el proyecto originario estaba previsto que vaya ajustada estrictamente en términos de inflación, se le ha agregado un parra, porque si bien es cierto, es vago todavía, ha permitido destrabar algunas cosas. Claro, que por encima de la inflación. Debe ser por encima de la inflación. Sí, hay muchas de estas cosas que se firmaron acá, son 22 carillas, que se firmaron que son una declaración de intenciones, porque tienen que ir a ser aprobados por el Parlamento. Pero hay un dato importantísimo, Julio, y Franco, el tema de que mientras se estaba dando esta negociación, ya la gobernadora Vidal lograba una ley que va en la misma dirección del acuerdo fiscal con la mayoría de los municipios de su provincia y convertido en ley ya. Sí, 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 en ese sentido hay que reconocer una cosa, la iniciativa política la lleva a Cambiemos, es evidencia. Lo hace a nivel nacional y lo hace en la principal provincia del país. Porque ahora qué sería, de hecho el gobierno nacional está diciendo miren lo que está haciendo la provincia de Buenos Aires, tenemos que hacer como hacen ellos, o sea, como está haciendo Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y otro punto también que finalmente ayer se dio a conocer, era el tema que veníamos hablando hace mucho, Julio, que es el de cuánto era lo que le iba a corresponder a La Rioja, cuántos fondos iban a llegar a La Rioja, y qué pasa ahora, porque se hablaba de un déficit, bueno, finalmente se logró, de los 2.500 que habían sido aprobados para el ejercicio de este año, se suman 300 millones más, no pasa a 2.800. Pero ahí es muy importante detenernos en todo caso en un poquito, que es más que anecdótico, en cómo se da el mecanismo de negociación. Recibíamos 2.500 millones, el gobierno planteó el reclamo por un equivalente al punto de coparticipación, que estaría por encima de los 5.000. El gobierno nacional respondió eliminando por primera vez en 30 años todo del proyecto de presupuesto, sino bajó a cero. O sea, lo que negociábamos no era ya entre los 2.500 y los 5.000, entre cero y cinco, y entonces nos terminan dando 300 y queda como que ganamos la batalla. Este muestra, a mi modo de ver, una enorme habilidad negociadora del gobierno nacional, una situación de debilidad relativa de los gobiernos de provincia por distintos factores, y, entre comillas, victorias pírcicas que les permiten a los gobernadores resolver en la emergencia. Sus cuestiones propias. En la emergencia, porque en el mediano plazo, todavía, como lo decía Julio, hay cuestiones que tendrán que ver con la letra fina de los acuerdos, con las aprobaciones legislativas y con nuevos proyectos que tendrán que venir en el futuro. ¿Cómo trabaja el gobierno de la provincia a partir de estos fondos que finalmente se confirmó el monto? Y ahora el gobierno tiene que adecuar el presupuesto provincial, que tenemos un déficit de 800 millones, porque ayer mismo se aprobaba... No, la verdad que no entendí por qué se aprobó ayer, así de apuro, sin esperar. Sí, con 3.600 millones y tenemos 2.800. O sea que hay 800 millones que los tiene que reducir o conseguir un préstamo. Sé que por otro lado también el gobierno está intentando, el gobierno provincial, reabrir el préstamo famoso del bono verde, otro préstamo más, pero eso sería específico para energía alternativa, no podría ir al presupuesto. Si bien es cierto que van a venir esos 800 millones extras, no sale, en las 22 carillas no sale, le vamos a dar a La Rioja, no está eso. O sea que es un acuerdo como aparte o paralelo que debe haber sido hecho entre el gobernador y las autoridades económicas de la Nación. Pero en las 22 carillas que estaba leyendo, el espíritu que en todo momento, dice el acuerdo cuando habla de los fondos de los ingresos brutos, del impuesto a los sellos, dice que todo el dinero que mande la Nación por cuestiones de estos sobrantes de los impuestos, deben ser destinados a obras. No habla de que vos podés gastar la plata en salario. Como quieras, claro, si no... Sí, atento con esto. De hecho sí habla del mantenimiento del gasto constante. Claro, sí, sí, sí. El gasto de funcionamiento no se va a poder expandir. Vos lo podés usar en eso, pero, o sea, no podés... Otra cosa que dice, no realizar nombramientos 6 meses antes de la selección. Sí, sí. O sea, hay cosas que son de sentido común, yo creo que las ponen... Por ejemplo, que no son necesariamente ni buenas ni malas en una primera definición, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece ahora el tema de la revaluación de los inmuebles. Indudablemente las provincias, por ejemplo, van a tener un deterioro en sus finanzas porque se va a ir reduciendo progresivamente dos impuestos que son locales, no son provinciales, que son el de sellos e ingresos brutos. Esto, ¿para qué les servía a las provincias? Por un lado recaudan, pero por otro lado servía a las provincias para que eximiendo determinados pagos de modo total o parcial, algunas empresas encuentren algunas ventajas comparativas con provincias vecinas. Eso lo eliminan. Pasamos a tener competencia muy directa con vecinos y con provincias no vecinas en condiciones adversas desde todo punto de vista, sobre todo por la localización geográfica. En los documentos claramente se expresa allí que se deben eliminar lo que ellos consideran impuestos distorsivos, es decir, aquellos que son asignados en función de localización, de territorio, del carácter personal. O del tipo de industria. O del tipo de industria. En lo cual entra la ley 22.021. Claramente, acá se acaba toda discusión sobre actualización. Y lo que sí responden, como si fuese una pregunta, y bueno, pero ¿y qué recaudo? Nos dicen, bueno, revalúen inmuebles. Y es verdad que en casi todas las provincias, nosotros lo conocemos en la nuestra, la evaluación fiscal de los inmuebles siempre está muy debajo de la evaluación del mercado. Lo que de alguna manera te incentiva, para usar un término, el gobierno nacional te está diciendo, no, vayan a revaluar, traten de que la evaluación de los inmuebles se acerque a la de mercado, recauden por allí, pero te pone una especie de controlador fiscal, un organismo nacional que va a supervisar esto sin especificar todavía. Sí, claro, que es parte de cuando se vote la ley. Claro, que podría ser AFIP, podría ser alguno. Esto es lo que a mí técnicamente me hace decir que hay un retroceso en términos de autonomía. Aunque sea a título de buenas intenciones, te dicen, los municipios tienen que hacer lo mismo y les pide a los gobernadores vayan a acordar con los municipios leyes de ordenamiento parecido, indudablemente se va avanzando en una cuestión que ojalá los gobernadores lo utilicen en el buen sentido del término, que sea para ordenar las finanzas, para transparentarlo, porque eso también es un déficit que hay que asumir. Bueno, el convenio firmado ayer, el acuerdo, dice claramente que los estados provinciales deberán tener la ley de coparticipación y ajustarse a una ley de coparticipación con sus municipios, a una ley, digamos, con sentido común, tiene que ser la ley de coparticipación. No puede ser así nomás como se te ocurra el reparto. Claro, porque nosotros somos a veces muy federales en la relación provincia-nación, pero no hacia adentro. Y también tiene que ver el federalismo. Cuando los municipios tienen que venir, acá lo vemos hace mucho tiempo, y en las provincias también, los intendentes tienen que peregrinar por la obra más, no solo por pequeñas obras, si las hubiere, sino hasta por los gastos mínimos de funcionamiento. Pero es que eso mismo, Cacho, ¿a qué ha llevado? A deformar de tal modo el sistema federal que a los intendentes les conviene más ir a hablar con el gobierno nacional que con su propio gobierno. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Obviamente, ¿qué va a hacer el gobierno nacional? Y va a aprovechar. Sí, claro. Porque esto es política, así que nada. Y cualquier, no es solo cambiemos. No, 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 se viene de hace mucho tiempo. Y claro, es que están en el gobierno. Lo que sí es de esta etapa es las características generales del proceso de reforma. Yo digo, Macri bajo una consigna, podríamos decir, impropia de su espacio, plantea el reformismo permanente, gana banderas de cambio y transformación que políticamente no son propias de un sistema, plantea un sistema de ajuste neoliberal, pero incorpora el tema del gradualismo. Yo creo que con la experiencia de la historia relativamente reciente, nosotros que tenemos más años, Julio, nos acordamos de aquella reforma de López Murphy que de alguna manera y en otro contexto político histórico apresuró el deterioro del gobierno de la Alianza. Bueno, claramente acá, en otro contexto, porque vienen de una victoria electoral, ya lo dice ahí en el diario Nueva Rioja, dice una cosa que me parece muy significativa, el gobierno ha aprovechado, nacional me refiero, de manera importante el impulso que le ha dado la legitimidad del voto. Y hay una oposición que está todavía muy lejos, políticamente más todavía, pero hasta sindicalmente todavía está muy lejos de articular un mecanismo de reclamo, sobre todo porque muchas provincias ya vienen con ajustes. Cuando nosotros acá vemos que se pagan sueldos por ONG, hay precarización laboral, los sueldos del sector privado están casi en el 50% de lo que es la media del país, el ajuste nuestra gente ya lo viene viviendo y en consecuencia también hay que reconocer, mira con mucha expectativa, el mediano plazo de estos cambios. Claro, y a propósito de esto, hablando de ajustes y demás, también se dio a conocer un audio del presidente Mauricio Macri en donde les pide a los gobernadores que es reducir el sueldo de los empleados estatales. Sí, es más, el acuerdo prevé también que va a haber un fondo de préstamos blandos para las provincias para que hagan una reducción de personal mediante retiro voluntario y o el mecanismo que se estime... Que ya se va a poner en marcha... Se está haciendo en la Nación, en la Administración Nacional o no? Sí, en el Parlamento Nacional ya ha habido... Y ahora lo dice ya como un logro la gobernadora de Tierra del Fuego. Claro. Con Sara Bertón le dice las cosas que hemos logrado sin paritarias, un acuerdo con el congelamiento salarial, creo que hasta el 2022, sin paritarias y con habilitación de retiros voluntarios. Esto es muy peligroso en la historia reciente, es todo lo que prepara... Imaginate, en esas provincias como la nuestra, el retiro voluntario es para ir a poner un kiosco, digamos. Más vale. Eso es una situación grave que los gobernadores van a tener que atender. Creo que es muy importante tomar esto. A los gobernadores los encontró, como atenuante, de algún modo lo digo, en una situación de desventaja, el momento del acuerdo. Por eso lo apuró tanto el Gobierno Nacional. Los tiene casi al pie, digamos. A los sindicalistas los tiene al pie. Y ha llevado adelante acciones que han mejorado incluso su posición sobre la mesa de negociación. Habrá que ver si los gobiernos de provincia pueden reagruparse. Yo creo que el gobierno o los gobiernos van a tener que poner toda su capacidad de los funcionarios, obviamente, en tratar de asimilar lo mejor que se pueda de este convenio. Te digo, porque estaba viendo, por ejemplo, en el tema del régimen previsional, que era una de las cosas que más duda había, acá estoy leyendo. El inciso K dice, garantizar haberes equivalentes al 82% del salario mínimo, vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido con los 30 años de servicio con aportes efectivos. E impulsar la eliminación de inequidades generadas por los regímenes de jubilaciones de privilegios. Ahora bien, la provincia, en su administración pública, el que se jubila, no se jubila con el 82%. No, pero hay una cuestión que se presta confusión. Porque no es el 82% del sueldo en actividad. No, del mínimo. Del mínimo, vital y móvil, el 82%. Yo he escuchado con algunos periodistas de Buenos Aires esta mañana que ya confundían con el término. De lo que se habla es 82% del mínimo vital y móvil. Del mínimo vital y móvil. No del 82% del sueldo de la jubilación. Pero el mínimo vital y móvil hoy, a nivel nacional, está más alto que el sueldo del empleo público en blanco. Sí. ¿Me entendés? Entonces acá es importante que la provincia tiene que dedicarse a solucionar ese tema. Porque si no, no vamos a encontrar un callejón sin salida. Sí, a ver, bueno, pero yo creo que no es para aplicarlo en todas las provincias esto de bajar los sueldos. No, no, no. No es facultad de los gobernadores. Lo que sí tienen que hacer, me parece a mí, los gobernadores, es, por un lado, para su frente interno y para afuera también, transparentar sus cuentas. Transparentar sus cuentas. Es decir, yo creo que acá en la provincia nuestra, claramente vamos a tener que saber y decir a dónde va cada peso, a qué sociedad anónima va. Porque en tiempos de crisis, en tiempos de ajuste, tenemos que ser muy precisos en eso. Yo creo que me parece que estuvieron un poco lerdo o dormidos, pero hubiera sido un buen gesto del gobierno provincial de enviar un proyecto de ley en ese sentido, por lo menos para empezarlo a discutir, para que entre comisión, y poder plantarse delante de las autoridades nacionales y decirles, señores, nosotros estamos caminando en este sentido. Por eso es que necesitamos más para esto, necesitamos más fondos para esto, para esto, para esto, para esto. Y un plan de gobierno de mediano plazo sustentable, y conocible, es decir, que se sepa a dónde va. Para eso te digo, ¿para dónde va? Para esto, para esto, para esto. Sabiendo ya la situación de la industria, la situación actual y a dónde vamos con la industria, conociendo las limitaciones que tiene el modelo agronómico en el que fuimos parte, sobre todo por la olivicultura y la vitivinicultura. Sabiendo estos elementos, yo creo que es imprescindible una formulación de un plan de gobierno para los próximos 3 años, como mínimo, que el gobierno provincial pueda presentar a las autoridades nacionales para conseguir un financiamiento específico. Porque ahí también se habla de financiamientos específicos. Como que te están diciendo, bueno, a ver, decime, ¿qué vas a hacer? Y vemos cómo te puedo ayudar. Es más, ayer durante la sesión para aprobar el presupuesto provincial, los argumentos del oficialismo, lógicamente, eran, por ejemplo, en el caso Salud, que se redujo el presupuesto porque, según argumentaban, uno de los argumentos era que el gobierno nacional había dejado de mandar 120 millones de pesos anuales con los cuales se solventaban a los precarizados de salud, que son los que limpian los hospitales, bueno. Y entonces hubo que bajar el presupuesto de salud. En cambio, si hubiéramos tenido esta iniciativa, uno se podría presentar dentro delante del gobierno nacional y decir, mire, en La Rioja hay tantos hospitales, tenemos esta población dispersa, que no le podemos dejar de dar salud en un pueblo del interior, esto cuesta tanto acá, cuesta... Nuestros sueldos son estos, queremos que los precarizados vayan pasando, porque hay una ley en ese sentido, que en tantos años tienen que pasar todo a ser planta permanente. Ese es otro tema, porque este convenio también prevé que todo va a ser en blanco el trabajo. Y nosotros tenemos altísimo... Mirá, es hasta aventurado precisar la cantidad de trabajadores que todavía están precarizados, porque lo que dice bien Julio tiene que ver con una franja reconocible, especialmente de los que eran PIL, los que eran PIL, claro. Sí, son erogaciones salariales, son 70 y algo de mil. Y sin contar... Erogaciones salariales. No sé si está contabilizado ahí lo que se paga por ONG. Ah, no. Que eso es grave. O sea, como dice, va a haber una tarea de normalización, que coincido también con Julio, debió haberse hecho, yo creo que podríamos o debiéramos habernos adelantado a algunas cosas, podríamos haber estado en mejores condiciones, porque estábamos en otra situación. Yo creo que, por ejemplo, esta acción que vi en los últimos meses de haber llevado al centro neurálgico del poder económico de la sociedad rural a mostrar nuestras empresas, nuestras sociedades, debimos haber estado un año antes, hay o dos, digamos. Pero bueno, no podemos llorar sobre la hecha desarmada. Tendrán nuestras autoridades que ajustar el lápiz, ponerse a trabajar. Ya, hoy. Ya, hoy. Y evitar a toda costa que el ajuste llegue a nuestros trabajadores activos, digamos, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, ayer también fue, bueno, un gran día, se podría decir, ¿no? Un gran día para el gobierno nacional, porque también logró destrabar el problema que tenía con los trabajadores, y negoció y acordó con la CGT también, por el tema de la reforma laboral. Sí, vos sabés que me... Sí. Sí, dijeron, bueno, desde la CGT, que, bueno, el derecho laboral estaba asegurado, después de la reunión, ¿no? Supuestamente. Sí, lo mismo dijo en la conferencia de prensa después Marcos Peña, que este gobierno de ninguna manera era insensible, bueno. Pero, yo, me parece a mí, primero, que no está todo cerrado, porque Moyano puso muchos peros sobre el acuerdo, no está de acuerdo con el acuerdo. Y segundo, que, digamos... Pablo. Pablo Moyano. No la tiene... El otro está en otro estado. El otro, claro, por eso digo. El otro, y el sindicalismo no le interesa, sí. No le va a ser tan fácil negociar en la cámara, en las cámaras, la cuestión salarial, porque es una cuestión más de fondo que las provincias. Porque la cuestión salarial de lo laboral afecta directamente al pueblo. en cambio, es como que las provincias, bueno, se ve como que, bueno, es una cuestión de los gobernadores, ¿me entendés? Sí. En cambio, la reforma laboral, ya solo la palabra en la Argentina, no es fácil. Da la impresión que se va conformando un frente opositor sindical y social en torno a la reforma laboral más que las otras propuestas. va a haber convulsión social, va a haber calles ocupadas, no va a ser pasivo del acatamiento, porque además hay un enorme deterioro de la dirigencia sindical, especialmente en algunos gremios, con relación a sus bases. Y es muy probable que haya una fuerte fractura del sindicalismo en donde tengamos sindicalistas mucho más combativos. Y va a ganar terreno probablemente el sindicalismo de izquierda. Es muy probable, es muy probable que ese fenómeno se da y que mucha gente independientemente de su posición ideológica o partidaria acompañe esas movilizaciones en defensa propia. Yo creo que ese es un escenario que es necesario prever. Así que bueno, y cada vez... No, de todas formas, esto no quiere decir que el gobierno se va a quedar... Bueno, bueno, está bien, no hacemos nada. No, obvio. O sea, como digamos que ya ante las protestas ya han planteado una posición que es innegociable también desde el gobierno nacional. Hay una cuestión que no me gustaría que se nos pase, algo lo mencionamos ahí. que cuando el mensaje de Macri habla de los salarios responde a un concepto íntimo y profundo como empresario y te digo que ellos creen que un modo que el Estado le compite al sector privado, ¿no? Eso puede pasar en algunos centros urbanos pero en las provincias inexistentes. Ellos creen que bajando los sueldos del sector público favorece al sector privado. En general, eso choca con una realidad que tiene que ver con el crecimiento o no de la economía. Si la economía crece, muchas de estas cuestiones que aparecen problemáticas pasan a un segundo plano. Y si la economía no arranca, esto va a... vamos a tener severos problemas porque además, fíjate vos en la Rioja, acá vamos a lo nuestro. Nosotros tenemos el salario privado que está en el 60% de la media del salario privado nacional y sin embargo hemos tenido en los últimos tiempos y antes cesantías importantes en algunos tiempos graduales, chiquitas, mensuales y en otros un poco más masivas por otra razón. Se nota mucho en el comercio. Se nota mucho en el comercio, claro. En el comercio porque el comerciante no puede hacer frente al salario real de ley que fija... Y no se puede decir que en eso tenga que ver los altos sueldos comerciales, son los más bajos del salario y los más bajos privados. Por eso decía, acá en la Rioja no creo que se tocan los salarios porque son los más bajos del país, así que... No, no. Pero bueno, sigue ahí. Sí, viene una etapa, yo creo que coincido con Gacho, complicada en ese aspecto y porque además hay que poner... Ahí sí hay que poner mucho ojo en la letra chica de las leyes, ¿viste? Y sí. Porque en un solo... En una sola línea te puede cambiar todo. Sí, sí. Bueno, y además, teniendo en cuenta de que, a ver, yo creo que estas medidas tendrían que haberse dado en el plazo, en la medida que realmente la inflación vaya bajando, ¿no? O sea, se esperaba un 17% para este año, se pronosticaba un 17% de inflación para este año que va a terminar en un 23%. Sí, pero eso tiene una lógica, digamos, que no es que yo no la comparto, pero la trato de entender para poder explicarla y es que el gobierno entiende que una herramienta fundamental, si no la principal para la baja de la inflación es disminuir el consumo, es decir, va a haber una baja de la inflación por enfriamiento de la economía, porque si no, no tiene sentido tampoco otra medida que sabemos que se discute en el seno mismo del gobierno nacional, casi a título de polémica, que son las altas tasas del Banco Central, en los LEVAC, en los créditos, que eso incide en los plazos fijos, muy alta tasa de interés, no contribuye, sino todo lo contrario a la inversión productiva, la gente que tiene plata prefiere con estas altas tasas, y lo pone en el banco, lo pone en el banco, y es más tranquilo tener el mismo nivel de ganancia. que son contradictorias en sí mismas y que el gobierno va a tener que ir resolviendo también. Julio Cacho, muchísimas gracias. 10 de la mañana, 52 minutos en todo el país, avanzamos hasta las 12, hacemos tiempo de noticias. Auspicio este bloque, Grupo Telecom.